qué tal amigos cómo están pues en esta ocasión les voy a mostrar todo el criadero todo el criadero terrario por terrario la verdad es que me lo han estado pidiendo ya lo hemos subido pero como ustedes saben siempre hay actualizaciones hay nuevos encierros nuevos ajustes que si ya armamos un cuarto que si ya lo desarmamos que si ya llegó algún nuevo animal que si bueno siempre una buena actualización actualización 2024 2024 de nuestro criadero disculpen mi ojo rojo este ojo rojo de que me ha de haber caído jabón en la en el baño una buena ducha pero antes que nada antes de empezar el vídeo muchos ya lo saben nos cerraron nuestro instagram lo perdimos y lamentablemente perdimos nuestro instagram ya habíamos tenido una situación hace como 23 meses similar bien estoy llorando estoy llorando por mi instagram nada no es cierto es por el ojo del jabón que raro me veo con el ojo rojo pero bueno este no no blanquito rojito blanquito pero bueno ya saben que habíamos tenido una situación nos lo habían cerrado aparentemente había sido un error pero ahora ya no sé si fue un error me dicen no es que a lo mejor los animalistas es que a lo mejor alguien te puso se me hace muy difícil que alguien te pueda cerrar un instagram simplemente de las veces que nos han querido como ha querido estafar con fotos nuestras y algún perfil de alguna persona y los reportas y nada no lo cierran o sea no lo cierran es muy complicado lo perdimos entonces pues acá les estoy dejando se llama charly rock monitor oficial la verdad es que antes que otra cosa agradecerles a todas las personas que ya lo han compartido que nos han que les estoy infinitamente agradecido muchos creaderos muchos aficionados este no sólo de aquí de méxico de españa argentina colombia de muchísimos lados guatemala compartieron ya estábamos casi por los 20 mil y lamentablemente me bajaron a los muchos bueno pues vamos en mil ochocientos mil y cacho pero apóyenos apóyenos la verdad es que directamente nuestro contenido lo apoyan siguiendo nuestras redes sociales facebook o charly rock monitor lisa de instagram charly rock este monitor oficial síganos síganos por favor compartan la verdad es que se los agradecería muchísimo y sin más vamos a empezar pues desde la parte inicial de la casa o del creadero empezamos por el jardín la parte donde tenemos a nuestras tortugas como ustedes saben somos amantes de las tortugas miren aquí ricardito silver nuestra tortuga leopardo huestimo que el ispardalis un macho de bastantes añitos aquí está albry yo creo que para mí el consentido una tortuga gigante de aldabra lo he dicho hay vídeo desde que fuimos a quintalas limas nos enamoramos de esta especie y está margarito este muchacho nuevo en el creadero que se nos fue dado en adopción una tortuga despolones o tortuga sulcata ya con mucho mejor carácter no me vayas a taclear y me vayas a hacer quedar me vayas a hacer quedar como un por favor margarito margarito pero no mi parte favorita es esta muchachos está bien está agarrando más confianza poco a poco para los morbosos que siempre andan pensando cosas malas miren siempre aquí sus chistecitos o yo no saco me recuerda arroz con el cuello charles rosca o me miren nada más que vean qué carita vean qué carita de tortuguita tiene este hombre y el celoso tú también tú también me traes tu ojo rojo como yo ahorita traes tu ojo rojo y el chive y el balto se los hemos dicho en varias ocasiones lo primero que pedimos o que buscamos cuando hicimos la mudanza era una casa con jardín justamente para esa parte y de este lado tenemos el criadero con las especies grandes pero vamos a empezar por esta zona esta es mi zona de incubación aquí tenemos incubadora incubadora a distintos grados ahí esto se lo debe haber hecho un gato un perro ya tiene tiempo y la incubadora principal esta si está llena de puestas aquí estamos incubando los super high y los híbridos de kuminji que ahorita les vamos a mostrar y de este lado dirás charly qué tienes aquí qué carajo tienes aquí pues aquí tenemos la abrumadora amigos donde estamos donde están hibernando brumando mejor dicho los monstruos de gila los serpientes nariz de cerdo y las rey negras mexicanas vean están tan cuajas pero vean la temperatura y ahorita ya se subió porque está 11 obviamente con un sensor para la temperatura por si algo pasara malo me mande mensaje a mi celular y vean ahorita les puse agua se las voy a quitar en un ratito porque cada 15 días les pongo agua obviamente al bajar tanto la temperatura y mantenerla así constante el desgaste el gasto de energía es nulo porque ya realmente apaga su sistema esa es la parte importante el riesgoso si si no se hace adecuadamente si no tienes una bruma adecuada y esta sube y baje sube y baje la temperatura es ahí donde empezamos con problemas aquí tenemos nuestro cuarto de lodermas y colúbridos y aquí dos colados esta salvator super high yellow de nuestro amigo israel que es una tiene tiene su carácter pero es una destruye terrarios vean mis fondos vean mis malitas como irrita de malitas como irrita y acá tenemos al kuminji que también hizo pedazos su terrario por acá el muchacho de dioses miren un kuminji 100% es macho es kuminji este no trae sangre salvator está sucio pero intentaré hacerle un vídeo pero qué lástima que no se alcanza a ver bien su su coloración pero esto ya es un kuminji 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 me destrozó mi fondo lo hizo pedazos lo hizo pedazos este muchacho ya también ya va a necesitar un cambio de terrario es súper voraz y a veces no nos permite pero le limpiamos los cristales como podemos pero siempre los ensucia aquí tenemos a las tortuguitas leopardo que les habíamos platicado todavía hay disponibles vean nada más vean nada más estas joyitas son como ricardito es una especie súper adecuada para si no tienes un jardín si no tienes un espacio amplio es una especie que crece poco es una especie que si tiene fama de ser difícil pero éstas vienen de una importación 100% legal con cites sin ningún problema y sinceramente animalazo de compañía de este lado acá tengo unas cositas estas lámparas para los entendidos son las smart uvv kit de arcadia de estas voy a hacer un review porque esto es el futuro señores esto es el futuro del uvv y acá un cuadro de rené villanueva que el electricista me rompió el cristal no lo he podido ir a arreglar pero de un charles bogerti abronia me parece que esas son micrurus frinosomas animales me parece guatemaltecos y de este lado tenemos el mueble de pvc que habíamos hecho de para los celodermas ahorita ahorita está premiada esta niña y en el oxo este ya vean como se habla cuando la grabamos en cada callada me traes algo de la tienda una coquita no ay traeme una coquita agüita de jamaica no no me caga la agüita de jamaica coca 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 me encanta molestarla volvemos aquí está venom está muy muerta está muy muerta mi venom ay no si está viva aquí está la venom amigos una de las consentidas del canal eloderma albaresi o lagarto enchaquirado negro lagarto escorpión negro ahorita las tenía con pitmull de hecho acá por ejemplo este terreno lo tengo vacío se ve de la fregada no me gustó y lo cambié a cocoblock la verdad es que el cocoblock me gustó guarda bastante humedad como para esta especie que son pues son chapanecos son los los chapanecos y esta niña la verdad es que se puso se repuso bastante hey que están peleando se repuso bastante de la apuesta a estos también les voy a agregar vb pero un vb pues adecuado para ellos pero si tengo lo mejor en calor para ellos que son los deep heat de arcadia esto es infrarrojo tipo a tipo b bastante buenos obviamente termostatados todos no me encanta la idea de con un mismo termostato por ejemplo en este rack calentar todo creo que aquí en esta parte no influye pero por ejemplo si yo calentara obviamente el calor del foco de aquí arribita ahora vamos a ver obviamente cuando este foco prende calienta el techo que es el piso del de aquí arriba entonces obviamente altera los y si yo todo lo tuviera con un mismo termostato sería inadecuado porque se estaría calentando entonces decidimos cada uno con su termostato es más gasto pero la verdad es que estos estos termostatos salen buenos no son caros y es una inversión que vale la pena acá está el denis amigos el que ya se andaba muriendo veanlo vean esos ojos vean esos ojos llenos de vida y de flojera pues es el denis acá está la consen consen donde andas consen donde andas consen obviamente acá tenemos pues todo este rack acá está la boa que me pasó profepa este con su flex y todo y acá están los racks pues de todos los que ahorita están durmiendo entonces ahorita pues tenemos tenemos apagado el termostato acá están unos vision cage de este lado vamos a construir un rack nuevo aquí en esta zona este terrario lo voy a mover aquí a ras para que este espacio que tengo aquí quede ahí con otro rack para este las lampros que me funciona bastante bien este es otro terrario de chile mole y pozole este luego les muestro que tenemos pero bueno básicamente tenemos a uno de los de los consen el aspirite ramsayi o pitón guoma vean que hermoso es vean que hermoso es yo a este lo quise tener en terrario maldito no le gustó este la verdad es que creo que yo fallé en las cosas que tenía que hacer para el terrario pero este claro que este va a estar este es de la usy room este tendría que estar allá arriba pero pues que les digo ya se nos andaba petateante ya traía como tres mudas retenidas el cabrón no quería comer para los amantes de las boas vean esta es una super hypo laberinto la verdad es que es una boa hermosa es hembra vete para allá chevelin vete para allá que ya requiere un terrario es bastante linda bastante bastante amigable la verdad es que es bastante dócil es muy voraz por eso si no juego tanto con acercarme porque cualquier cosita ya dice es comida pero esta es una de las boitas que tenemos aquí en el criadero aquí están estos terrarios esta es la zona de nuestro botiquín lo de primeros auxilios el buen kraken aquí tengo un desmadre lo vamos a acomodar el buen kraken siempre siempre presente en el criadero el logotipo la marca el mejor varano que puta madre ha existido y este terrario acuérdense que ya los vamos a dar ya los vamos a dar ya en estos en estas semanas lo vamos a ofrecer aquí tenemos los retics esos retics son de antonito antonio márquez y acá está son ya de fab está hecho un cagadero la señorita no lo ha limpiado entonces ahorita a esta no la voy a enseñar acá tenemos nuestra parejita de tortugas mata mata que también le queremos hacer un un video un terrario bueno no un acuario un acuaterrario como como se diga ay está preciosa nada más tenemos una parejita que la verdad es que son una joya de este lado tenemos todo lo que son terrarios grandes una pareja de gatos que no no paran de ser un dolor de cabeza pero los amo el es orión nuestro macho y ella es drilla vienen del mismo criadero de nuestro amigo israel y carlita que son unos unos grandes amigos tatuadores y que crían estas estos gatos muy muy ético se partan la madre me consta me consta me consta que de verdad sacrifican su espacio sacrifican su tiempo son muy éticos al momento de reproducir yo el tema con mamíferos de repente he visto creadores de perros y gatos que de repente les vale gorro ellos son súper no estoy generalizando claro que hay buenos y malos creadores ellos están entre los buenos y además digo no es el interés principal reproducirlos déjala en paz hijos de su madre déjala en paz no es el interés principal reproducirlo realmente el interés es que es un animal de compañía hermoso miren esta esta apenas salió del salito y ya quiere volver a entrar y este cabrón déjala déjala este no es nuestro interés principal es una especie que haces pequedrilla que haces pequedrilla este principal reproducir quizás saquemos una o dos camadas a lo largo de lo que los tengamos pero son otro pero yo no soy de gatos yo soy de estos de los perros yo no soy nada de gatos y la verdad es que estos animales me cautivaron además no tienen nada que ver no son como que medios hermanos medios primos nada 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 les seguía mostrando aquí tenemos la tiendita que la tenemos media cuchufleta ahorita media chafa nuestro esta la vamos a mover este nuestra parte de terrarios de duroc que les repito no estoy encantado con el material me gustó mucho más este el pvc espumado y pues vamos a ver que tenemos aquí regularmente regularmente siempre empezamos con esto varano kuminji una kuminji pura que paso gordita que paso gordita la coloración de un kuminji puro o sea esto no es un salvator amigos no es un salvator es un varano kuminji es whitney y es super tragona y es nuestra hembra ya debe de tener como 9 o 10 años aproximadamente este ya tiene bastante acá en el país y además pues ya llegó como juvenil de 1 o 2 años muy probablemente por eso es que calculo su edad y vean es un bichazo los kuminji son un bichazo los híbridos que de hecho son sus hijos son kuminji puro o sea bueno ya que es kuminji pura este heredan esa cabeza o sea que si te gusta esa cabeza para un varano tenemos híbridos tenemos este hermoso black dragon veanlo veanlo que también muy pronto va a ser papá de black dragons así de hermosos vean que bonito está sin duda alguna aunque la vida no me ha sonreído con esta fase de salvator si fuimos los primeros en sacarlos pero pues la vida me ha dado muchos tropiezos con esta con esta fase no deja de ser mi favorito digo igual y porque yo soy medio dark no lo sé pero esta este animal es increíblemente hermano aquí tenemos pues este el escupidero de mis iguanas ustedes lo saben quien tenga iguanas las iguanas avientan todos sus sales por la nariz las estornudan es una manera de expulsar los excesos de sales porque ustedes saben que su dieta es basada en hoja verde y las hojas verdes tienen muchos muchos minerales muchas sales y las sacan por aquí y tenemos a nuestra parejita de iguana rinoceronte vean al raidon el raidon ya es el raidon ya está ya está cabrón vean esos brazos vean esos vean esos brazos vean nada más no manches vean ese pecho de Schwarzenegger no manches vean este pechudo como el fe del lobo vean no manches le voy a tomar una foto y allá la Marceline obviamente iluminación les tenemos lo mejor arcadia par 38 silet esperemos ya nos den la sorpresita el el tiene un carácter complicado si si lo tiene raidon tienes un carácter complicado aunque te me quedes viendo muy hermoso acá tenemos al buen Casper Casper el varano Nuchalis único en México no hay otro Nuchalis en México y de hecho hay muy pocos en cautiverio no digo que sean únicos pero hay muy poquitos en cautiverio y este bicho está espectacular me estás viendo con hambre hijo de tu madre no me vayas a brincar Casper porque te conozco te conozco vean vean el patrón del Nuchalis obviamente otro primo más lejano de los Salvatore también fue Salvatore también fue de sus primos pero ya no lo es un varano que no es un Morph no es una fase nada así es de hermoso aquí tenemos a la China China esta nació conmigo en 2018 14 de febrero va a cumplir 6 años en 2 semanitas vean nada más vean nada más la China la China ahora la tenemos con este grande que no se hace nada es su papá es Slash no copulan así que lo tengo ahorita aquí regularmente Slash está fuera ahorita veré si en lo que voy grabando el video hay oportunidad de sacarlo lo sacamos pero Slash ya está y ahorita que ya está empezando el sol lo sacamos lo dejamos fuera sé libre sé feliz que le dé el sol no se sale no se escapa tiene muchísimos metros cuadrados para estar y me gusta me gusta bastante y por último en la hilera del Duroc tenemos a Amber Amber Heard le pusimos así Amber porque tiene como los ojitos Amber ella es una doble head o doble heterocigoto como lo quieran decir de Black Dragon por Sulfur su papá era un Black Dragon visual y su mamá era una Sulfur obviamente tenemos también al macho Johnny Depp les pusimos Amber Heard y Johnny Depp porque se parten se han partido su madre o sea si han tenido hijos pero se han partido su madre mil veces mil veces hasta un dedo le voló al Johnny no le voló un dedo pero me qué envenenó a Fab ella la mordió y la envenenó es cabroncita pero también va a ser mamá en igual como 10 días va a ser mamá y de nuevo como en 6 meses hay otra apuesta muy reciente acá tenemos a esta Barana del Nilo de Fab esta nos la nos la pasó nuestro amigo Jorge Jorge acá anda de San Luis Potosí que tiene ahí al Paco un Super High Yellow y esta fue donada casi la reproducimos amigos y los Nilos son dificilísimos de reproducir pero pues lamentablemente tenemos que aprender de la especie ya corregiremos más adelante errores y tendremos crías de Nilo esperemos pero aquí una Barana del Nilo que ya también tiene sus años debe de tener como 7 8 años es 7 amor si pues no Fab dice que 7 este como 7 7 7 añitos bien vividos y aquí esperando que pase mucho tiempo con nosotros acá tenemos a la pareja de Alvigularis Alvigularis o Garganta Blanca la hembra vean ya recuperando esa cola que estaba hecha a pedazos gordita o flaquita mejor dicho como estás está así a media luz porque está embrumando está embrumando obviamente tenía que recuperarla pero la temperatura ahorita solo VB no tiene nada más ni LED ni calor ni nada obviamente si tiene el calor pero solo se le prende unas horas acá está el macho me pasó bordo me pasó que ya también van a ser papás esperemos que todo salga bien con esa apuesta no son muchos huevos pero es trabajo honrado y serían los primeros nacidos en México mi especie favorita lo saben ustedes lo sé yo varanos cocodrilo vamos a verlos aquí tenemos déjenme abrirles aquí tenemos a los varanos cocodrilo igual iluminación arcadia par 30 aquí tenemos una hembrita aquí tenemos al termi termi eres hermoso eres primoroso vean que preciosa especie terrario con ramas esto esto era un árbol esto fue un árbol ramas me encanta como cuelgan como caminan verticalmente trepándose para llegar me encantaría darles más espacio se los aseguro que en cuanto tenga la oportunidad se los daré pero mi especie favorita por mucho y no tenemos uno no tenemos dos hay cuatro en el criadero acá está Doriberta ella era la pareja de slash de slash de Kraken ella era la pareja de Kraken vean a la Doriberta vean que hermosa está igual ella se encuentra ahorita aquí solita ella es la que más cerca nos ha tenido de reproducir varanos cocodrilo ella es se ha hecho sus puestas y nos ha nos ha ilusionado ha ilusionado a este a este pobre hombre vean eso si tiene un carácter horrible rayita nuestra cuarta varana cocodrila es hermosa es preciosa localidad Meroaque una localidad con un punteado más pequeño y coloración más amarilla un animal espectacular que además ya han tenido oportunidad de ver comiendo como loca en este terrario tenemos a la Blue Blue la Consen la Reina la iniciadora de todo esto preparando un nido ya experimentada vieja loba de mar lista para la acción Blue que nos tienes preparado pues nada anda haciendo su nidito a ver si no se larga el maldito pero aquí está el albino el salvator albino T positivo pero está este este cabrón se quedó a nada de ser T T negativo vean que que bicho tan espectacular nervioso ya ha sido padre pero pues esperemos crecerlo más para que él agarre más confianza para las hembras más grandes las hembras son unas canijas regularmente las hembras tienden a ser bien 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 este dominantes entonces eso nos hace de repente se los madren de ahí dicen que los hombres opresores en varanos las hembras son opresoras son maltratadoras son golpeadoras pero esta es la parte la primer planta del criadero vámonos para arriba creo que voy a tener que hacer una pausa pero ustedes lo van a ver nada más en un santiamén porque nos tenemos que ir por un material pvc espumado para nuestro criadero pvc tenemos que hacer un terrario y un rack entonces ustedes lo van a ver así miren voy a tronar los dedos y va a aparecer la siguiente parte pero yo tengo que ausentarme ahorita regreso una cosa antes de empezar la siguiente parte les recuerdo por favor síganos nuestras redes ayúdenme a recuperar a instagram ya el instagram pasado murió en paz descanse que dios lo tenga en su santo gloria colgó los tenis chupó faros mamó entonces ayúdenme por favor a recuperar los seguidores que tenemos en instagram les agradecería mucho charlyrockmonitor oficial ese va a ser el nuevo instagram ya tenemos 1800 de verdad muchísimas gracias a todos los que han compartido nada era una pausa publicitaria vamos a ver la segunda parte continuamos con la segunda parte de el tour por todos los terrarios vamos a ver por aquí se vio algo que no se tiene que ver pero vamos a continuar con el tour de todos los animales este es el jungle room un terrario un terrario un cuarto basado en animales tropicales animales de alta humedad más o menos con parámetros similares de este lado tenemos igual un dibujito de rené villanueva una simalia vueleni de este lado un lantonotus bornensis o varano sin orejas si lo quieren llamar así no es un varano tampoco es un heloderma pero es primo como de ambos y de este lado de emily burke el cuadro de el prasinus taxon donde trae becari cordensis mccray reisingeri bohemei keihorni prasinus todos los primos de los prasinus y obviamente abajo nuestra parejita de prasinus nuestra hembra nuestra campeona toda despelucada de que el macho le está convence inconvence de vamos a echar ándale vamos a hacer otro hijo vamos a hijo pues ven nada más que bonito le salen ven al grogu el grogu hermoso ven con su color de captive breed con turquesitas ahí en en la parte de de su espaldita ven nada más y esto es lo que les platicaba un poco esta es la nueva iluminación de arcadia este es el led nuevo y el uvv nuevo les voy a hacer un review de estas lámparas a ver que que les parece obviamente todo tiene arcadia o casi todo aquí por ejemplo grogu está tomando su uvv su este radiación ultravioleta ya necesita nuevo terrario ya le está quedando chico bastante chico diría yo acá tenemos una de nuestras morelia viridis o pitón verde arborícola condro como le quieran llamar en el labo para ver si hacemos a rima un poquito gordo 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 que precioso está a todos los que se llevaron condros de nuestro criadero de este año bueno no del año pasado estos este es el papá y miren con uvv lo tengo uvv obviamente él se puede resguardar y tomar el uvv que él quiera le di una peluqueadita al terrario medio le acomode hice ahí algunos ajustes de este lado tenemos las filobates terribilis vean nada más unos dendrobátidos quizá de las más populares que hay nada más que esta es la coloración mint la más común o la más popular es la amarilla y hay también una orange este es un terrario por ahí está de hecho también la otra déjenme la enfoco ahí está atrás por ahí está ahí se alcanza a ver su cabecita pero bien curioso estas estas especies o esta especie en concreto es si no es que el mayor vertebrado o el más tóxico si lo quieren ver así del mundo obviamente estos animales segregan una toxina por su piel en vida libre pero esta toxina depende de me parece que un escarabajo o un bichito que come en vida libre que lo hace tóxica las llaman ranas dardo porque los aborígenes de sus de sus de sus tierras estas son de Colombia usan su las hacen pasan unos dardos por su piel los dardos quedan venenosos y con eso matan a los a los monos que pues literal se comen en este cuarto tenemos dos o tres animales que todavía no vamos a mostrar porque son sorpresita pero pues valen bastante la pena por ahí hay uno de ellos no hablaré más acá hay un terrario que se aventó este es el que yo me aventé en el video anterior todavía no metemos a su inquilino ya no tarda nada en ser metido tiene que pasar una cuarentena pero ya está a punto de ser metido este terrario se lo aventó fab rifada la fab y pues mi terrario favorito el interespecífico de Surinam nuestra boa esmeralda una de nuestras boas esmeralda esta es la hembra más grande que tenemos pronta a entrar en ciclo la hemos revisado por el ultrasonido y va bastante bien por acá tendremos las azureus déjenme ver si a ver por acá hay una miren por acá hay una adiós ranita andan ahora andan muy escondidas luego andan muy cínicas déjenme ver si les doy de comer ahorita salen miren ahorita salen porque salen estoy echando mosquito ahorita las vamos a hacer salir como chingados no ahorita empiezan a salir observen ustedes confíen enme ahí está no que no aquí está por ahí hay otra hay tres ahí por acá hay una cuarta que va llegando son en total cinco no hemos tenido ni una baja de hecho ahí están las cinco no hemos tenido ni una baja ni una sola baja de estas ranitas el terrario va espectacular la voz está acá arriba y vean estas nada más les das de comer y salen a partirle el queso a las a las mosquitas por acá está cuervo nuestro varano garganta rugosa una especie espectacular semi arborícola que ya también ya le está quedando grande su chico su terrario me gustaría darle más espacio de hecho la tiré de desagarrar otro terrario así pero que pegue hasta el fondo la pared el nombre de esta especie es por sus pues por esas escamas estas escamas realzadas que tiene que le dan el nombre de garganta o bien cuello rugoso el rockneck monitor lizard o varanus rudicolis una especie espectacular de este lado estamos criando algo de ratoncito de hecho por ahí hay uno dormidito porque tenemos que empezar ya a crear algo de alimento de hecho aquí hay pinky nuevo porque se nos están se nos está haciendo un gasto muy pesado la parte del alimento y a lo mejor quizá metamos algo de rata pero ya no podemos estar manteniendo animales así a la viva México sinceramente es complicado miren las hembras botan esto la verdad la verdad es que la que se encarga totalmente de esto es fab aquí otra imagen de René Villanueva rifada este las plantitas plantitas que metemos a los terrarios y aquí tenemos nuestra zona de camaleones tenemos acá de hecho este no tiene mucho que llegó es un red a ver gordo ándale asómate tantito para que te vea la gente estás precioso vean qué bonito camaleón vean qué animal más espectacular la coloración tenemos hermanos disponibles de él tenemos hermanos disponibles de él así que pues ya saben échenos mensajito y obviamente la zona de esto ignoren mi desmadre acá la zona de camaleones no se puede dejar de ver sin mostrar a mirindo déjenme le echo luz ven a mirindo o sea mirindo es una grosería o sea es qué piensas de mirindo fab es guapísimo un camaleón naranja que no ha perdido nada de naranja high pipe pero creo que el país lo deja en segundo término con esta coloración tan naranja que tiene un bicho precioso un animal bien 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 bonito de los camaleones más naranjas que hay en machos acá en méxico hay unos muy bonitos yo he visto y quizá este sea uno de los que más pero por eso se quedó por bello y además porque nos lo regaló nuestro amigo hermano israel vg irra de sagrado corazón tatú entonces vean qué bonito bien estos son el ausirum y por qué tenemos apagadas estas luces por qué está apagado esto por qué está apagado esto porque están brumando están brumando de hecho por ejemplo acá hay otro animal que no hemos mostrado tan abiertamente en el canal que vean que es unos clamidosaurios kingi bien bien nada más es como ay es medio nerviosillo de hecho acá hay otro acá está otro este es bien chistoso este siempre tiene la cara de me voy a morir pero de repente te vas le dejas comida y cuando regresas está gordo 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 vamos a ver al otro que es el más grande vean nada más esta cresta que tienen acá bajito la abren cuando se sienten amenazados para verse más grandes para asustar es en el dinosaurio en el que se basó bueno es como el dinosaurio en el que se basó jurassic park que es este de aquí el dilophosaurus más o menos también se basaron como en el diseño en estos déjenme ver si lo puedo agarrar andale vean nada más vean que bicho más espectacular una lástima que no abra su su confiesita y ya se fue de este lado tenemos estos si están encendidos porque estos no están brumando bueno acá si no lo he desconectado este está vacío aquí está la pareja de bretlis la el normal y la hypo y acá está mi consen vean que precioso animal esta es mi pitón y mi serpiente favorita de aquí de la casa junto con la jungle que ahorita les mostraré vean ella no va a entrar a repro entonces no necesitamos brumarla y ella está aquí con su cara de te mataré y buscando comida siempre acá tenemos nuestra pareja de jungles justamente andan andan en repro andamos intentando que hay que copulen esperemos que haya buenas buenas cosas con este par que la verdad me haría mucha ilusión sacar una cruzada esta por esta ella ya fue mamá este año pero pues queremos sacar jungles puros la verdad es que ignoren esa coloración que se las alcanza a ver la gente que ha venido aquí a la casa sabe que aquí en video se ve en blanco con negro pero no este blanco en vivo es como un verde fosforescente muy muy bonito quien sabe que me dio de alergia porque se me está inflamando un poquito acá y un poquito acá algo me dio algo me empezó a dar pero no vamos a frenar este videazo así que apóyenme con su like porque mientras yo grabo muero al mismo tiempo voy a prender tantito la luz Aussie Room lo conocen muchos una joya de cuarto donde por ejemplo acá tenemos Glauertis de hecho déjenme por acá debe de haber un Glauerti voy a sacarlo miren nada más nada más que pasa que pasa hay que dejarla que se calme un poco la agarré dormidita vean Kimberly Rock Monitor o Varanus Glauerti un poquito nervioso sí pero lo que tienen de nervioso lo tienen de hermosos ya se me salió rima sin quererlo vean nada más ven que precioso animal Varanus Glauerti una especie saxícola que vive entre piedras déjenme intento grabar una especie hermosa esta es nuestra hembra tenemos la pareja pero vean vean nada más vean que joyita de animal vean esa cara aplanada aplanada cuerpo aplanado justamente para poder vivir entre lajas ahí apretada de hecho la saqué de por ahí ahí es donde se esconden donde cazan donde se termorregulan es una de mis especies favoritas de pigmeos y actualmente tenerla para mí es un deleite totalmente ahorita los estoy brumando porque la intención obviamente es reproducirlo obviamente un cuartito de australia un cuadrito un cuadrito de australia perenti bretley y moloch orridus o moloch como lo quieran llamar miren este aquí este es nacido conmigo esta es una hembrita de aquí amarillo 100% amarillo aquí no tiene nada de sangre roja regularmente siempre reproduzco aquí rojos y esta amarillita no decepcionó es hija de morgana a morgana ya la conocen junto con robert y esta es ahorita se salió pero estaba allá abajo y por allá anda el macho un machito de distinta sangre igual nacido conmigo por ahí debe de andar el macho ah también pues tengo los y rael dice que que esos parecen pambazos mi amigo que chinga su madre esto son como lajas que yo le hice y tampoco se ven tan feos y la verdad es que si los usa bastante el glauerti vean esta carpet fase granito también un animal bien bien lindo del cual le disfruto muchísimo aquel que se escapó en el árbol aquí está y aquí está chivelín otro australiano chivelín eres australiano para este cuarto chiquitín acá tenemos más carpets ya saben el rack acá tenemos crías crías hay un desmadre que también tengo que acomodar créanme es muchísimo ahorita les que muestro algunas crías acá tenemos algunos aquí si no está todo aquí hay carpets obviamente pero no tenemos solo este tipo de animales miren aquí tenemos a labios blancos eso hijo de dios es un maldito 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 que ya le queda grande este pero él llegó y es bien complicado para comer si lo pasa un topper más grande o un terrario no quiere comer entonces por eso lo tengo aquí protegidito acá por ejemplo también tenemos retic que le nació a fab head ghost hijos de lena con proyecto con el doctor snake por acá hablando hablando del doctor snake tenemos tenemos una palmeto nacida con el doctor snake que nos regaló doc aquí anda tu palmeto tu niño ven que bonito calidad doctor snake y nancy mother of snakes los snakes les vamos a llamar acá un gequito que nos regalaron nuestros amigos de queen snake estos es para fab ya saben que yo no soy muy partidario de esto no de los geckos bueno también no soy muy gran fan de los geckos pero esto está bonito este pero de los racks de hecho fab vamos a hacer terrarios para geckos vamos a hacer eso chingados que estás haciendo estás rezando estoy rezándole al 10 de mafulilla eso y aquí tenemos algunas home knows que estamos creciendo de fase por ejemplo vean esta red híjole tampoco se alcanza a ver pero esto esto es rojo 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 aquí en el video se ve como marroncito muy rancio no manchen esto es red de hecho es extremely red no fab este lo trajimos de importación este bicho este bicho va a romper madres o sea la que que pena que en el video no se alcanza a ver pero pero tiene o sea rojo rojo también tenemos por ejemplo albino orange albino y que muestras fab mis palillas porque que estás reproduciendo manduca manduca sexta se acuerdan de estos gusanos azules que son bien difíciles de conseguir eso bien difíciles de reproducir ven esta chingona que es la fab que te aventaste tu repro de manduca esa es la apuesta la apuesta bueno ahorita ahorita les vamos a enseñar el pues su voladera pero vean fab haciéndole fab te rifaste con estas manducas como dice ya ve ahora va a ser fabs rock monitor lizard y tenemos pues más animalitos rey negros mexicanas disponibles lampro honduras albina disponible estos son bichitos que pues son para para ventita y algunos pues que bueno la mayoría que son nuestros también les voy a dejar aquí ya no quiero molestarlos porque acaban de comer a los super high y a los híbridos pero aquí mientras estoy hablando les estoy dejando los híbridos y super high que tenemos disponibles les voy a dejar también el teléfono de whatsapp ya pues mandenme whatsapp de este para comunicarse conmigo para directamente información de los animales tenemos planes de pago obviamente asegurarles 100% la genética de los animales y yo les digo que un híbrido de kuminji se pone cabeza amarilla es porque así se va a poner si les digo la calidad de un bicho confíen en que así se va a poner asesoría de por vida papeles de legal procedencia y pues también les digo así les dejo fotos de como son de chiquitos y como se van a poner esta fab de nuevo con sus polillas de manduca sexta de hecho miren aquí está los gusanos esos azules se ponen así se hacen estas polillas esta voladera se las hizo improvisaditas la fab pero ya llevas tres o cuatro puestas esta es la tercera tercera puesta la está rompiendo la neta son como de a 50 60 huevos por puesta y pasamos al cuarto que siempre tengo hecho un desmadre el jungle room 2 de hecho justo acabamos de ir por el pvc porque vamos a armar un terreno grande para las dracainas que de hecho hay una ahorita se las enseño pero arranquemos por este rorro este rorro el basilisco verde link para los amantes de celda yo soy muy fan y uno de mis juegos favoritos fue celda ocarina del tiempo de nintendo 64 uno de los mejores videojuegos que hay y vean ya nada más por eso se llama link este muchacho el macho de basilisco verde un basilisco proveniente en general de centroamérica pero se le llega a ver más en costa rica nosotros tuvimos oportunidad de verlo allí en cahuita y en gandoka manzanillo tuvimos ahí oportunidad de ver estos de este lado tenemos dracaenas a ver si por ahí anda una a ver ahorita baja ahorita baja a ver si baja baja gorda no no queda baja crías crías que tengo aquí tengo un black tengo albigularis tengo otros esto ya lo tengo que ajustar boa esmeralda que de hecho ahorita ya le anda fallando el led hay que reparárselo este uno de nuestros machos de boa esmeralda acá tengo otro macho y acá tengo una hembra nuestra pitón labios blancos está por allá pero también igual acaba acaba de comer y las vitis rinoceros bipérido africano venenosísimo este es un macho adulto y acá bajito tenemos esta hembra adulta preciosos ahí camuflados como en las hojas hasta dio el mismo color está espectacular vean esa imagen y de ahí nos pasamos a la parte de dracaenas acá tenemos un trío y acá tenemos un macho un macho hermoso gruñón enojón pero hermoso de lagarto caimán que de hecho el terrario que vamos a hacer es para él y dos hembras tenemos una hembra aquí grandota que de hecho por ahí se alcanza a ver y la hembra que tenemos allá abajo básicamente ese es todo nuestro criadero me encantaría tener más de hecho pues allí hay camaleones más chicos acá tengo unos cuarentenados sino enfriándose algunas carpet que saco del cuarto para enfriarse un poquito más por ejemplo los breadlys o por ejemplo esta carpet stripe ven el patrón de esta carpet déjenme ver ven el patrón de esta carpet es una una jungle stripe de alta calidad obviamente hasta ahí nuestro video obviamente no mostré todo es parte de de la esencia hay sorpresas hay proyectos que aún no quiero compartir proyectos que aún estoy esperando a que se dé tengo animales cuarentenando el caimán es mejor grabarlo de noche y este video ya quiero subirlo ya quiero que lo vean la tortuga la macrochelis los cocos del nilo ya están allá afuera igual hacemos una segunda parte de este video si este video llega a bastantes likes si me siguen por instagram por el amor de jesucristo devuélvanme mi instagram por favor pero ya el otro instagram ya fue pero por lo menos sigan en el nuevo charly rock monitor oficial me haría mucho gusto que nos siguieran que por favor por recuperar yo los suscriptores que tenía por lo menos era un buen de años de trabajo y quien está en redes sabe que de repente subir cuesta un montón entonces amigos espero les haya gustado espero haberse hecho lo más ameno posible y que los haga recomiendo en el trabajo haciendo la tarea simplemente perdiendo el tiempo pero entreteniéndolos un poquito amigos cuídense mucho nos estamos viendo y ya saben les dejé el whatsapp aquí se los dejo de nuevo para que les pasemos precio ahora vamos a manejar tema ventas todo directamente por whatsapp y les comparto fotos les repito la asesoría que generamos la asesoría de nuestros animales o sea al comprar con nosotros les damos toda la asesoría posible o sea animales adquiridos con nosotros llevan su asesoría total entonces cuídense mucho nos estamos viendo con esta boca de Johnny Loburiel y este ojo que quién sabe qué carajo me dio adiós de Johnny Loburiel Gracias.